La plaza de la Constitución no será entregada en esta gestión. No bastó con encostalarla ni halagar que tendría una luminaria LED. Alcides Chamorro Balbín no entregará esta obra y lo deja para la siguiente gestión. Por lo que haciendo un recorrido en esta plaza nos topamos con este panorama. En las piletas se intentó instalar las luces LED, pero esto fue lo que dejaron. Cables expuestos que representan un peligro para cualquier ciudadano. Y tal como lo manifiesta el regidor Emerson Olasco, esta instalación de luces LED debe de estar empotrado y que los cables no deben estar en contacto con el agua. De igual manera los servicios higiénicos que hasta el momento se encuentran cerrados, puesto que las instalaciones hidráulicas no están en funcionamiento. Los ciudadanos también exigen la pronta entrega de esta obra. Y esto fue lo que dijeron. La historia de Huancayo. Entonces se debe hacer la entrega en una reunión, que debe ser en una reunión de todas las personas que están involucradas, con los regidores, todos los encargados, mayormente, no deben estar presentes, ya sea en forma pública, para que, como te digo, que la entrega sea en forma de transparencia y libre, para que ellos analicen y después sacan sus propias conclusiones. Hacer la entrega, formalmente tiene que ser la entrega. Acá no puede haber ningún despalco o nada. La incomodidad de los ciudadanos se hace ver, puesto que exigen la pronta entrega de esta obra. Por lo que tendremos que seguir esperando para que todos estos detalles se solucionen y den la entrega formal.